Hola, ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su programa Café Maestro transmitiendo desde el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora Crescón en esta mañana del miércoles catorce de noviembre por aquí vamos a corregir un problemita que tenemos del audio estamos transmitiendo desde el Centro Regional de Formación Profesional Docente ubicado en el kilómetro diez punto cinco de la carretera federal quince en Hermosillo Sonora y esta mañana tenemos una temperatura muy fría la verdad desconozco a qué temperatura estamos pero es frío 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 como solamente se da en las temporadas invernales acá en la capital del estado de Sonora me acompaña esta mañana Abigail Arballo ¿Cómo estás? Buenos días ¿Cómo te ha ido? ¿Por qué tanto tiempo sin venir? No me has invitado José Luis a tu programa que bárbaro. Tú no necesitas invitaciones ya sabes que por aquí tú pasas y ya está la puerta abierta para que nos presentes el tema del día de hoy ¿Cuál cuál es este? El tema del día de hoy van a ser los clubes escolares que son nuevos como parte del modelo educativo está muy interesante porque vamos a conocer para qué son quienes lo llevan a cabo con qué objetivo en qué se beneficia entonces va a estar muy interesante este tema para que nos sigan escuchando viendo sintonizando y puedan opinar acerca de este tema tan interesante que es como parte del nuevo modelo educativo. Excelente enhorabuena y por acá pues más o menos vamos a entrar en materia si quieres antes de iniciar vamos a repetir unos avisos que tienes por acá ¿Verdad? Tienes unos avisos de parte del área de vinculación de de servicios escolares o algo así o los vamos a leer más al ratito bueno entonces más al ratito más al ratito será el momento y vamos si te parece si nos conectamos directamente con la cuestión que en este caso pues es al respecto de los de los clubes escolares vamos a ponernos en sintonía los clubes escolares funcionan algo más o menos así donde los alumnos están en una actividad fuera del horario de las clases pero dentro del horario escolar esta es auspiciada por los mismos maestros en un principio que maneja el modelo educativo que ahorita vamos a ver cómo se llama el principio lo olvidé lo olvidé que tiene que sustentarse por sí mismo y al parecer los alumnos sin importar de qué grupo sean conviven es decir entran todos en el mismo taller si son de quinto de cuarto de tercero de sexto y la cuestión aquí es que se van cambiando de acuerdo a cómo van modificándose los los talleres verdad sí de hecho el alumno por sí solo él escoge él tiene las opciones de como los proyectos a llevar a cabo por así decirlo y como bien lo dijiste es dentro del horario de clases entonces el alumno escoge de acuerdo a sus intereses sus gustos preferencias en qué taller quiere estar y tengo entendido que ponen como qué opciones cuál su primera opción su segunda su tercera y van a ser los grupos combinados de diferentes grados en la escuela esto es únicamente la educación básica desde preescolar primaria y secundaria entonces tiene sus ventajas él conforma grupos de diversidad de alumnos hombres mujeres diferentes edades y con pues compartiendo los mismos gustos e intereses bien te parece si vamos a la parte de la cuestión una vez entendido esto donde se van se van haciendo los clubs te parece si hacemos la pregunta el día de hoy esta sería la cuestión para todos nosotros y el día de hoy esta es la cuestión comparta su opinión con nosotros al seis seis veintitrés cinco nueve cuarenta y seis cinco seis pues ahí está la cuestión del día de hoy es en los clubes escolares deben ser cambiantes o deberían permanecer en el que alumno prefiere o en el que mejor se se desarrolla cuál es tu opinión pues yo creo que sí que sean cambiantes no para que el alumno pueda tener una formación integral que abarque todos los aspectos tanto que son proyectos científicos tecnológicos culturales artísticos deportivos que aprendan a fortalecer su en lo que son buenos ya desarrollar pues nuevas prácticas y mejorar en lo que no son tan buenos y puedan pues conocer un poco pues ahí es cierto son dos son dos maneras de verlo una por el lado sobre todo de los más pequeños tienen esa oportunidad de generar este conocimiento experiencia en diferentes club y después decidir en la cual en la cual prefieren y desarrollar eso tal vez fuera del entorno escolar o bien la otra perspectiva sería bueno si tienes un chico súper con una inteligencia desarrollada en tal área pues debería canalizarse y convertirse en un experto en esa área son las dos opiniones que pues se pueden polarizar al respecto de esta cuestión y quería queríamos que ustedes la tengan presente y nos comparta su opinión al 66 23 59 46 56 repito 66 23 59 46 56 ahí está la cuestión la retomamos y la vamos a tener abierta para que ustedes estén a su opinión a lo largo de todo el programa y el día de hoy esta es la cuestión comparta su opinión con nosotros al 66 23 59 46 56 café maestro estamos de vuelta en este programa café maestro con toda la alegría que abigail el día de hoy nos comparte nos derrocha nos nos transmite y también tenemos pues te parece la parte donde vamos directamente ya el grano entrando en materia este para conocer cuál es cuál es cuál es pues el asunto del meollo del asunto y que todos podamos entender un poquito mejor de qué se trata todo esto te parece si vamos a esta que es la sección directo al grano a continuación la sección directo al grano maestro hola bienvenido soy la maestra angie y hoy veremos los club ¿será el club de la américa? ¿será el club de león? ¿será el club de las esposas desesperadas? no será el club para localizar una cocina porque se me han tocado unos taquitos y unas hamburguesas ¿qué club será? ¿pero qué son los clubs? mamá ¿qué crees? ¿qué? que nos van a dar clubs en la escuela ¿clubs? ¿qué es eso? pues sí mamá de cocina de música de danza de robótica de manualidades y muchas cosas más ¿y eso como para qué sirve? seguro que te van a pedir muchas cosas música pero si solo te gusta el reggaetón y la banda cocina si no puedes ni servirte leche robótica ni que fueras a ser astronauta o ingeniero no, 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 no ¿eso qué? esos maestros ¡hombre! y seguro que me van a pedir más gastos ¿ahora qué me van a pedir? libretas material no, 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 no esos maestros en serio no saben ni qué hacer pues como vieron papás y mamás mis hijos me llegaron con esa novedad que va a haber clubs para este ciclo escolar todavía no entiendo de qué se trata pero ellos están felices eso sí pero como maestra ahora sí te va la verdad de lo que trata todo esto de los clubs que no es nada del otro mundo la Secretaría de Educación Pública nos llegó con esta novedad de acuerdo al nuevo modelo educativo escolar de que va a haber un componente nuevo que se llama autonomía curricular famosamente conocida por todos como los clubs pues se trata de integrar a varios niños de todos los grupos de primero, con sexto, con segundo, con tercero ¿para qué? para que haya inclusión para que haya equidad pero sobre todo para descubrir los talentos y potenciales que tienen los alumnos sí o no es tan hinchido esa propuesta pero como todo pues hay ventajas y desventajas al ser algo nuevo la ventaja es que si a su hijo le gustan las artes las manualidades la música la cocina pues se le va a desarrollar ese talento o bien si a lo mejor necesita que se le refuerza en español o en matemáticas de igual forma se le va a plantear las actividades pero de una forma más creativa más novedosa que a él le guste para que así le pueda ayudar también se van a integrar socialmente como son niños de diferentes edades y de diferentes grupos pues se van a ayudar se van a apoyar y al mismo tiempo se van a dar a conocer otra ventaja es de que los niños están muy emocionados y muy contentos con esta novedad por lo que su interés por la escuela pues ha crecido enormemente llegan con más entusiasmo y si o no siempre están y cuando hay club y cuando hay club y ahora el club y todo el tiempo se habla del club en la escuela y como desventaja que ahorita se están presentando mamás papás compañeros pues al ser una actividad nueva obviamente es la adaptación la organización de los grupos que si es un lío si o no pero nada que se salga fuera de control todo y era un proceso y pues hay que tener un poquito de paciencia no hay de otra cuando nos hablaron de los clubs que hablaron del de la cocina porque primero hicimos una prueba que clubs querían los alumnos yo dije no cocina no 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 se me quemó el agua y realmente solo se hace quesadilla y se vea con leche no cocina no por lo mismo maestro no toca más que prepararnos y meternos a un club si no sabes cocinar pues métete a un club de cocina si tienes cuatro pies pues métete al club de música de danza si no eres bueno para las artes si no puedes hacer ni un monito ni un osito pues métete al club de manualidades de arte y de dibujo no hay de otra y bueno una desventaja muy importante pues es que como bien saben vivimos en un país tan diverso México nuestro hermoso México pero hay zonas pues donde no hay luz donde no hay agua donde no hay piso donde no hay banca donde no hay ni una escuela bien estructurada y los niños y los niños apenas iban a la escuela de corriendo enormes kilómetros que tienen maestra Angie no se meta con política ni religión porque no saben lo que vaya a pasar así miren pues eso es a grandes rasgos lo que es esto de los clubs comenta por favor aquí debajo del video como van tus hijos con los clubs si están contentos que clubs llevan en que les ha beneficiado si quieres algún tema en especial en lo que te puedas ayudar por favor no dejes de hacérmelo saber en los comentarios del video y le damos marcha quiero mandar un saludo muy especial para la maestra Eli para el maestro César para la maestra Edith y para el maestro Feliciano que en estos momentos me ven y me siguen en mi canal y ahí me están echando porras y para todos los que se han suscrito a mi canal y le han dado like a mis videos y los que no se han suscrito más vale que lo hagan ¿eh? ¿qué esperan? si te gustó este video no olvides de darle like compartirlo y recuerda la tarea de hoy y de siempre sé feliz soy la maestra Andy nos vemos hasta la próxima aquí concluye su sección directo al grano maestro pues ahí está ya lo decía la maestra Andy Andy la maestra Andy le recordamos encarecidamente le sugerimos que se suscriban a su canal porque realmente tiene unas unos contenidos muy muy interesantes y explicados de esta manera amén así que hasta la tos te carraspea la garganta y todo y pues ahí está un poco explicado para que todos pudiéramos entender Abby cómo ves esto de los clubes escolares qué notas traes por acá y sobre todo qué notas tú que pues tus hijos están ya inmersos en este modelo educativo pues sí fíjate como lo comentó la maestra aquí en el video los famosos clubes escolares que oficialmente se denominan como autonomía curricular no me escuchas ya mejor ok ese se denomina autonomía curricular la autonomía curricular se incorpora en la educación básica como te comenté que es preescolar primaria y secundaria como un componente del plan de estudios la autonomía curricular o los clubs promueven lo que es la creatividad lo que es el desarrollo integral y la innovación en los niños y adolescentes así como contribuyen para una buena formación para la vida en la que se fomente lo que es la responsabilidad el autocontrol la inclusión la equidad o sea está pensado para ello la verdad sí como dice en el video los niños sí van muy emocionados ¿por qué? porque tienen dos días a la semana los clubs y son pues proyectos proyectos encaminados como te dije ahorita a lo científico a lo tecnológico a la interacción social a lo cultural deportivo artístico es muchos muchos ámbitos en los que hay que como son muchos ámbitos dentro de la escuela a través de estos clubs escolares entonces los niños sí sí van muy emocionados y tienen sus objetivos no es nomás de que vamos a quitarles horas a la jornada escolar y a darles talleres y cursitos que se entretengan no todo tiene su objetivo tiene su fin y ya lo comentó la maestra pero uno de estos objetivos escolares es uno de ellos el principal que responde a lo que es la inclusión y la equidad ¿por qué? porque como lo vimos ahorita conforman grupos de diferentes edades diferentes grados escolares y pues ahí mismo se comparten experiencias conocimientos y se fortalece más el objetivo del curso otro de los objetivos es que se crea un espacio innovador y flexible dentro de la educación básica hay una convivencia como lo dije ahorita de estudiantes de diferentes grados y se lleva a cabo sobre todo en horas escolares dentro de la jornada no tienen que regresar por la tarde no tienen que ir los sábados sino que dentro de esta jornada se destinan dos horas dos días a la semana para llevar a cabo estos clubs entonces si tiene su por qué y sobre todo como alumnos pues aprenden pues cosas nuevas e interesantes ellos se dan cuenta de sus gustos se dan cuenta de sus preferencias y fortalecen ese gusto por el taller en el que decidieron entrar participan sobre todo en las decisiones en las que ellos deciden participar como te dije a ellos les dan las opciones tenemos estos talleres en cual quieres entrar entonces ya de acuerdo a la demanda de los grupos pues se van conformando los mismos y pues permite que los estudiantes hagan uso de sus fortalezas así mismo como docentes ahorita vimos la postura que decía yo como alumna yo como docente yo como madre de familia como docente pues te ayuda a profundizar en los aprendizajes claves de los alumnos este te ayuda como docente a conocer los gustos e intereses de tus alumnos ampliar las oportunidades de desarrollo personal y social en el alumno entonces tiene sus grandes ventajas muchos preguntan los clubs se evalúan forman parte de sus calificaciones forman parte de su promoción a otro grado no o sea no tiene nada que ver las calificaciones de las materias seculares que normalmente se llevan a cabo los clubs esa parte entonces se evalúan sí de acuerdo al producto final que se presenta pues al final del ciclo pero no repercute en sus calificaciones o en su promoción de un año a otro entonces la verdad sí está muy interesante sí van muy animados los niños a la escuela y pues ahí va se va implementando apenas en este ciclo escolar que comenzó y pues ya veremos los resultados finales ¿no? en el próximo ciclo por supuesto esa es una novedad tanto para los alumnos como para los papás y asimismo también para los maestros ¿te parece si vamos a la siguiente sección? hemos tomado este bloque de un videoblog el día de hoy está alimentado y queremos felicitar a estos maestros que se toman muy en serio la tarea docente y participan de su propia mano en las redes sociales en este caso son inserciones que hemos tomado de YouTube de mismos docentes que comparten su conocimiento y la cuestión de la charla es precisamente al respecto de esto cómo escoger cómo crear un club escolar y ella es elaborada por un maestro que a través de su cuenta particular de YouTube pues nos comparte esta información a quien le vamos a mandar una felicitación un agradecimiento y por supuesto vamos a mandar también la invitación a todos ustedes a que se suscriban a su canal porque de verdad tiene una información muy valiosa que se comparte de manera gratuita y que se aprecia y se valora de hecho aquí en el video dice transmitir a las 4 de la mañana y pues a quien sabe que hora no vaya a dormir pero les voy a compartir esta información al aspecto de los club escolar ¿te parece si pasamos a la charla? adelante a partir de este momento damos comienzo con la charla Café Maestro Café Maestro Café Maestro hola el 7 de junio el 7 de junio en este acuerdo se habla acerca de todo lo que tiene que ver con los clubs en especial los 5 ámbitos de autonomía curricular qué aspectos debemos de considerar etcétera etcétera cómo nos podemos alear por qué razón los clubs que realmente a mí me gustan es algo interesante siempre y cuando se lleve de manera coherente o sea no puedes dar un club que no existe en tus capacidades ni como docente como persona ni con la infraestructura que tienes en la escuela muchos decían un club de videojuegos es posible pero es creación de videojuegos no para jugar o sea los clubs tienen que ser algo que realmente despierte la creatividad de los estudiantes y los lleve a crear cosas a armar aspectos importantes un club de ajedrez un club de matemáticas que otros le pusieron matemáticas creativas el de pasaporte viajero algo así el de inglés bueno hay muchísimos clubs que puedes tú implementar y que se pueden llevar hasta en su momento alguien hace el chiste del club Glee Glee la serie donde cantan pues realmente tiene esa esa intención lo que puedas dar lo que estén tus capacidades y lo que tengas como infraestructura lo puedes dar que les vengo a compartir el día de hoy en este video es que hacer los lineamientos recuerden que hay dos tipos de club uno que yo puedo implementar que yo puedo hacer como docente o basarme en los que ya existen de oferta como tal gratuitos que el mismo la misma federación la misma CEP propuso cuando empezó lo de autonomía cero cuando empezamos con esto de autonomía curricular que fue hace un ciclo escolar hay personas que van terminando esta parte de autonomía curricular y les fue muy bien les fue muy bien y en secundaria yo en verdad recomiendo que se hagan los este los clubs multigrado porque le da un sentido diferente pero debe de cambiar la forma de dar una clase de un docente sale un club no es lo mismo que dar una clase porque recuerden que no hay una evaluación como tal este cuantitativa es cualitativa y si va a afectar en el crecimiento del alumno si el alumno el club lo reprueba repruebar hablando de niveles N1 si el alumno tiene niveles N1 no puede pasar al otro grado entonces es interesante esta parte lean la normatividad este y espero que hagan un club bonito bueno entonces voy a compartirle algunos de los documentos nada más quiero hacer unas acotaciones antes primero que hay una página de autonomía curricular donde se supone nos van a dar como más información y nos van a compartir el material lo gracioso es que cuando le das clic aquí miren ingresa al portal de autonomía curricular dando clic sobre la imagen le damos clic para que nos enseñen a ver que tal y resulta que nos sale este mensaje que dice la página de propuestas curriculares está temporalmente inactiva entonces de que sirve tener los elementos si no nos lo van a dar lo gracioso es que hay gente muy inteligente que los descargó y eso es lo que podemos hablar ahorita ok vamos a empezar con esa parte primero agradecerle a la maestra Tere Rivera Tere Rivera en el grupo maestros frente a grupo así se llama es un grupo cerrado dice les comparto el enlace para descargar los proyectos de primaria que de hecho comparte preescolar primaria y secundaria espero no falle en enlaces son más de 10 por cada nivel aquí abajo en la descripción van a encontrar esos mismos enlaces para que los vaya o vean de cada uno de los niveles aquí los voy a mostrar primero agradecerle a la maestra Tere Rivera por haberlo reunido y haberlos compartido si por alguna razón falla en el enlace déjenmelo aquí abajo en los comentarios para que yo lo pueda checar y lo pueda corregir sale dígame falla el enlace de preescolar falla el enlace de primaria falla el enlace de secundaria vámonos a primaria porque hay más docentes de primaria y vean viene la carpeta viene por uno de los campos aquí viene el manual del proyecto para que vayas checando cómo está esa situación vamos a ver nuevos contenidos relevantes ok y nos abre unas nuevas carpetas bueno aquí ya nada más están dos clubs mini emprendedores y construimos robots tiene poquitos vámonos a la primera carpeta que es ampliar la formación académica aquí hay un poquito más grupos interactivos inglés viajero inglés viajero observando las estrellas radio verano se escucha interesante tertulias literarias vamos a ver el de inglés viajero y es un documento muy amplio son 136 hojas donde nos puede dar como las pautas para hacer nuestro propio club recordemos que el club tiene que tener una duración de un ciclo escolar completo el club puede tener tres temáticas diferentes este por ejemplo dura duración del proyecto 20 horas solamente 20 horas entonces nada más tendría un un tiempo muy corto un trimestre podemos cambiar la temática del club y primero fue inglés viajero pero ahora es este inglés internacional una cosa así no puede tener tres temáticas descárguelo puede ser una buena orden para que vean qué orden debe de tener cada una de las actividades en especial la planeación del club esta planeación que viene también marcado en los lineamientos debe de tener un título una presentación objetivos general y específico contextualización de proyecto o club que bueno no es proyecto son clubs aprendizajes esperados y obviamente debe de tener una bibliografía las orientaciones didácticas de evaluación las sesiones de trabajo anexos y la bibliografía este material obviamente es para el docente esto ya viene en los clubs que nos presenta la la CEP como tal o sea esos son los ejemplos entonces aquí abajo en la descripción van a encontrar los links que los lleva directamente a estos ejemplos de ahí tú puedes generar pues ejemplos de tus propios clubs sale o sacar tu propio club o decir este me gusta pero yo lo armo de manera diferente ok aquí están las recomendaciones está para los tres niveles preescolar estos son de preescolar este es primaria y este es secundaria ok bien entonces un detalle más hay algunos que se llaman oferentes los oferentes son aquellos que pues van a querer ofrecernos sus clubs ya nos van a dar la actualización al docente la capacitación el material pero cuestan dinero ustedes pueden decir de dónde va a salir este dinero bueno algunas escuelas tienen recursos que llega por diferentes situaciones ellos pueden invertir estos recursos la escuela en parte de un club uno de ellos es el de no eso no es promocional pero me gustó cómo está armado chequenlo también pueden descargarlo y ver cómo viene este la propuesta de contenidos y actividades para que ustedes armen el propio es de ILSE que es el instituto latinoamericano de la comunidad educativa los invito a que chequen su página tiene cosas muy buenas ya después hablaremos específicamente de algunos detalles que nos pueden ayudar uno de sus por ejemplo este cómo incorporar Pokémon Go en el aula es un artículo se ve interesante habrá que leerlo entonces este se llama Creati Talleres Creati Talleres y es una propuesta de contenidos y actividades para la autonomía curricular y nos da la presentación el modelo educativo la propuesta etcétera etcétera y nos habla de Creati Talleres cómo sería Creati Talleres aquí abajo en la descripción van a encontrar el link que los lleva directamente a leer también este documento nos da algunas propuestas algunos ejemplos y pueden checarlo ¿sale? espero les guste la información y también pueden contratar ¿sale? contratar el servicio y aquí vienen los datos digo esto ya es como innecesario porque al final si esta parte de la autonomía curricular si va a tener que jalar dinerito ¿no? o sea si también tiene un un doble sentido de corrupción ahí voy a dejar esa palabra nada más allá al aire ¿sale? eso sería todo por el momento espero que puedan descargar los documentos los utilicen los usen y si requieren alguna otra información escríbanme en los comentarios espero que hagan ustedes su propuesta de de club y después las compartan porque al final la SEP va a subir esas propuestas y cualquier otra escuela puede descargar esa nueva propuesta y presentarla en su escuela recuerden que tenemos que estar cambiando porque cada club debe ser diferente por los niños que vamos a tener no podemos mantener cierto club todos los tres años porque tenemos alumnos diferentes ¿sale? eso sería todo por el momento cuídense mucho suscríbanse al canal déjenme sus comentarios y repito aquí en la descripción van a encontrar el link y si no lo vuelvo a ver buenos días buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas bye a partir de este momento damos comienzo con la charla café maestro estamos de nueva cuenta aquí en este su programa café maestro transmitiendo le recuerdo nos acompaña Abigail Arballo es que no estaba transmitiendo ahorita tenemos un problemón con el internet y ves probable que usted ya estaba hablando como personaje de caricatura es probable que ustedes estén experimentando algunas trabazones dijo el maestro de hecho es más creo que en facebook no nos están no nos están pudiendo no nos están pudiendo ver pero estamos transmitiendo esto y lo vamos a a subir al ratito a las redes sociales ¿se te cae un zapato? no suena como cuando te quita los zapatos y lo decía el maestro le recordamos que se pueden suscribir a su canal ahí está toda la la metodología o bueno todo el análisis de cómo se debe elegir iniciar cumpliendo con la logística la reglamentación y todo lo que es menester en este nuevo asunto de los clubes escolares ah les comentaba tenemos un problema con el internet y es probable que la transmisión en facebook se haya interrumpido o esté experimentando pues problemas en la fluidez te parece si vamos a un corte musical es mucho que no hacemos un corte musical vamos con esto pero pon algo bien animal y ¡Gracias por ver! 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 El grupo, se me pasó el nombre, pero ahorita en el corte, podemos en el corte momento, momento de arte, algún momento de estos, de esta presentación que por aquí se tuvo. Muy padre estuvo el grupo, la verdad. Sí, los dos grupos. Los dos grupos, y el grupo de danza también por ahí, y el día viernes se organizó por parte de cada uno de los representantes de las unidades que nos visitaban, pues un viaje a Bahía de Quino. ¿Fuiste para allá? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? Es más, les quiero hacer un spoiler, el día viernes el programa se va a tratar totalmente del foro, de todas estas evidencias, así que no se preocupen si estoy pasando como que las fotos muy rápido, las vamos a, vamos a tener clips de videos donde vamos a tener evidencia, aportaciones académicas que se tuvieron aquí, y por supuesto la invitación para que ustedes revisen alguno de los streamings que se hicieron dentro del portal de este canal de YouTube del Cresón, donde pues aparecen las conferencias, una de las conferencias magistrales, el acto de inauguración, y este, una conferencia también, es un, es un panel de expertos al respecto, pues de todo lo que es la intervención social y educativa. Entonces, esto fue la semana pasada, una semana bastante activa, y pues no sé, yo todavía ando todavía arrastrando los, 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 los desvelos y los estragos, pero ha valido mucho la pena, porque pues este evento realmente ha sido un parteaguas dentro de lo que es la intervención educativa en México, que es una oferta a través de la Universidad Teodológica Nacional. ¿Te parece si concluimos con esta sección y, y vamos a, a un corte musical que te veo como que muy... Ya, y pon algo más movido ya, miércoles, ombligos de semana. Ah, sí, porque es la mitad, ¿no? Sí, está muy bien. Hasta aquí, cierra su sección de información relevante de nuestras unidades académicas, Cresón al Día. Continuamos. Café Maestro Ae 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Rumba, rumba, pa' bailar! ¡Rumba, rumba, pa' bailar! ¡Ae! A continuación es tiempo de darnos un momento de arte. Café Maestro. Estamos de vuelta en este subprograma. Café Maestro. Las bailas que traían. Rumba, rumba, pa' bailar. No, es que por ahí hay que sacar a la vuelta algunos cables que están conectados. Entonces eso implica un poquito de audacia, de estresa, psicomotriz. Y también que te despeinas todo, mira. No, esto es por las diademas. Ah, órale. Ah, lo prometido es deuda. Tenemos un clip por ahí muy breve, ¿te parece si lo vemos? Claro. En lo que vemos a qué podemos invitarles en la cartelera cultural. Esto es la presentación del grupo, representa... El grupo de la UPN, son alumnos de la UPN, que conformaron este grupo musical, y esperemos que sí gané porque estuvo... Estuvo bastante... Tienen poco tiempo creo que lo conformaron, ¿no? Sí, sí. Como un mes. Y pusieron un ambiente muy bueno. Vamos a verlo. ¿Qué te parece? Sí. Y cuéntame la... La что, Carla... La que pasa es... La que pasa es una vez... ¿Qué te parece? La que pasa es... Como una vez... Redire una vacuna... No, nos dejaron picados aquí, nos dejaron, es más continúa con la pieza Pues de verdad que fíjese el ambientazo que estaba ahí y eso que fue la canción que alcanzamos a captar así no era la más movida de todas las que traían, en especial la gente de Sinaloa como bien observaste era la que traía mucho ambiente había gente de Guasave, de Los Mochis ¿De qué otra parte venían de Sinaloa? ¿A Guasave, Los Mochis? Supongo Mazatlán también y Culiacán Bueno, pues a eso fue un poquito y aprovechando que es la sección momento de arte, ¿alguna invitación que tengas por ahí para hacernos algún evento que se adecine que sea en la cuestión artística? Está el tercer festival juvenil el día de hoy, el día de hoy se presentan pues es una agenda bastante extensa que los invitamos a que lo consulten en el Instituto Sonorense de la Cultura vienen muchas conferencias talleres música, de arte la verdad está muy interesante una jornada bastante nutrida una jornada bastante nutrida a partir de hoy comienza y hay otro evento el día 22 de noviembre es la fiesta de la música 2018 en Hermosillo, Sonora excelente entonces la verdad ¿A partir de qué día, perdón? a partir del 22 de noviembre es un recorrido lleno de ritmo y armonía cercano al Cerro de la Campana donde se esperan 60 agrupaciones musicales alrededor de 5 mil asistentes pues ahí está precisamente el día del músico el 22 de noviembre es el día de la Santa Patrona Santa Cecilia inicia este festival titulado la fiesta de la música aquí en Hermosillo, Sonora a las 5 de la tarde a las 5 pm estemos muy pendientes porque ya es la próxima semana continuamos con más aquí en el programa esto ha sido su sección Momento de Arte aquí concluimos con el segmento Momento de Arte Café Maestro damos inicio a la cápsula del Report Teacher que comienza aquí Café Maestro damos inicio a la cápsula del Report Teacher que comienza aquí la cápsula ...académica y cívica donde se ubican las materias habituales, ahora se incluirá la formación personal y social a través de una orientación de habilidades socioemocionales que se impartirá media hora cada semana para desarrollar la autoestima y el autoconocimiento. En lo referente a la autonomía curricular, cada escuela tendrá la libertad de formar clubes para impulsar el talento de los alumnos en deportes, arte, robótica, educación financiera, contenidos regionales y proyectos de impacto social. Que los chicos desarrollen su capacidad de pensar, su capacidad de explorar, que no pierdan su curiosidad por el aprendizaje. Yo sé que a veces es muy desesperante que los niños preguntan ¿y por qué? ¿y por qué? Y lo que tenemos que ayudarles es a buscar esas respuestas a lo que quieren saber y eso es lo que empieza de manera muy temprana y que luego la escuela a veces va terminando con ello en lugar de acrecentarlo. ¿Qué les vamos a enseñar? Les vamos a enseñar a saber aprender, a saber que ante una circunstancia que puede ser nueva para ellos, sepan adaptarse y sepan sobrevivir en esas circunstancias cambiantes. Ahora se calificará de manera diferente. Habrá tres evaluaciones trimestrales en noviembre, en marzo y la tercera al final del ciclo escolar. Además de las calificaciones numéricas, habrá una evaluación cualitativa. La evaluación es más de carácter cualitativo con cuatro niveles de desempeño y sí van a haber todavía calificaciones numéricas, pero menos. Es un cuadernillo en lugar de una boleta. Tiene cuatro niveles. El nivel uno es nivel insuficiente y tiene una explicación de qué quiere decir insuficiente. Nivel dos es nivel básico. Después tenemos el nivel suficiente y el nivel sobresaliente. Entonces son cuatro niveles. En la educación preescolar, cada alumno tendrá acceso a dos libros que serán intercambiables con sus compañeros con el objetivo de que durante los tres años de escuela tengan acceso a 120 títulos distintos. Para la educación inicial se aplicará el programa Buen Comienzo. Estamos poniendo en las guarderías bebetecas, o sea, bibliotecas para bebés. Van a llegar 75 títulos y eso va a permitir que los bebés sean con la persona que los cuida en los centros de atención infantil, o sea, con los padres de familia porque les presen los libros para llevárselos a su casa, empiecen a tener también ese contacto prematuro con los libros. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva. Ese ha sido el report teacher de hoy. Agradecemos la colaboración. Café Maestro. Estamos de vuelta en este superprograma Café Maestro. Pues ahí estaba la nota que, pues, aunque fue antes de los meses de agosto que inició el ciclo escolar con este nuevo modelo educativo, es el momento de acomodarnos. Sí, es lo que quiero decir. Sí, es lo que quiero decir los dos. Bailamos mucho ahorita. Pues ahí está un poquito mejor explicado para que no nos quede lugar a dudas de qué se está haciendo con toda esta cuestión. Saludos a la maestra Albana, perdón. Adelante, adelante. Doctora Albana, pues estamos mandando saludos. Quiere salir en escena. No te ves. Enhorabuena. Tendría que pasar, tendría que pasar para poder salir. No te ves. Tendría que pasar para poder salir. Ay, está abierta la puerta, si gusta pasar con toda confianza, para que aparezca en pantalla. Se está animando, si se está animando, por acá. Aquí tenemos que pase a la maestra Albana. Pase y nos mande saludos, por acá está saludando, acá está la maestra. A todo el estado, mándale saludos, maestra Albana. Muchos saludos a todos los que nos están viendo ahorita. Solamente pasé a saludarlos porque hace ratito que no los veía. Me da mucho gusto decirles también que nos ha ido muy bien en las jornadas de acompañamiento docente. Hoy vamos a tener una sesión extraordinaria de cursos para reforzar a los maestros que se van a evaluar en el examen de conocimientos el día veinticuatro de noviembre. Muchas felicidades. Pues enhorabuena que no para de trabajar toda esa área y ahorita tienen las aulas llenas ahí, ¿verdad? En diez sedes. En diez sedes simultáneos se está trabajando. Vamos con otros avisos por ahí también, si es que los hay, ¿no? No, ya no. Todo muy bien. Pues continuamos con más en esto que es su programa. Bueno, estamos a punto de cerrar lo que es el programa. Hay algunos mensajes por acá que si bien los vamos a leer al respecto de la cuestión, vamos con la cuestión, la reflexión y terminamos con este su programa Café Maestro. Y precisamente lo que comentábamos al inicio de esta pregunta, los mensajes versan respecto a lo mismo que habíamos comentado, ¿no? Las dos versiones. Es bueno que los alumnos en primera instancia tengan acceso a todos los talleres, pero que después cada uno tome su rumbo de acuerdo a la habilidad que han desarrollado. Es bueno que los alumnos tengan oportunidad de moverse en todos los talleres y saludos a la UPN, nos comentan por acá. Los demás, fíjate, son saludos del foro. Daniela, Amada, Karen, Beatriz, Marcos, Manuel Francisco, nos dicen que estuvieron por acá la semana pasada, que llegaron con bien a sus destinos y que pues esperan la próxima sede que va a ser en Los Mochis para el próximo año. Así que les mandamos saludos también. Enhorabuena. Ya me contaron, ¿no? Que al final del foro que avisaron la sede, ¿no? De Los Mochis y que se pusieron, pero sí. Sí, 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 muy animados como cuando anuncian la próxima sede del mundial. Pues se quedaron con la sede para el próximo año y pues se tiene pues mucho, mucho cariño para la escuela de allá de Los Mochis, que estuvieron muy concurridas sus participaciones. Pues esto ha sido La Cuestión en el día de hoy. Regresamos con el tema de la reflexión para cerrar el programa. Y el día de hoy, esta ha sido La Cuestión. Gracias por compartir su opinión con nosotros. Ha sido una aportación de gran valor. Café Maestro Este es el momento de iniciar con la reflexión del día de hoy. Café Maestro Un día, llegó un profesor a su salón de clases y le pidió a sus alumnos que guardaran silencio, pero nadie le hizo caso. El profesor volvió a pedirles que guardaran silencio, pero sus alumnos lo siguieron ignorando. El profesor se cansó, perdió la paciencia y les dijo, Jóvenes, presten atención que voy a decir esto solo una vez. Un silencio se apoderó del salón y el profesor continuó. Desde que comencé a enseñar, hace ya muchos años, descubrí que nosotros, los profesores, trabajamos con el 5% de los alumnos de una clase. En todos estos años, observe que de cada 100 alumnos, apenas 5 son realmente aquellos que hacen alguna diferencia en el futuro. Apenas 5 se vuelven profesionales brillantes y contribuyen de forma significativa para mejorar la calidad de la vida de las personas. El otro 95% sirve solo para hacer volumen, son mediocres y pasan por la vida sin dejar nada útil. Lo interesante es que este porcentaje vale para todo el mundo. Si ustedes prestan atención, notarán que de 100 profesores, apenas 5 son aquellos que hacen la diferencia. De 100 abogados, apenas 5 son excelentes. De 100 médicos, apenas 5 son verdaderos profesionales. Y podría generalizar más, de 100 personas, apenas 5 son verdaderamente especiales. Es una pena muy grande no poder separar ese 5% del resto, porque si eso fuera posible, solo dejaría a los alumnos esenciales en este salón y mandaría a los demás afuera. Entonces, tendría el silencio necesario para dar una buena clase. Y sobre todo, dormiría tranquilo, sabiendo que invertí en los mejores. Pero desgraciadamente, no hay como saber cuáles de ustedes son esos alumnos. Solo el tiempo es capaz de mostrar eso. Por lo tanto, tendré que conformarme e intentar dar una clase para los alumnos especiales, a pesar del desorden que está siendo hecho por el resto. Esta ha sido La Reflexión. Continuamos con el programa. Café Maestro. Pues, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, mi buen? ¿Cómo te quedó el ojo? Está bastante profunda, severa, realista y pues... Cruda, ¿no? Sí, es cruda. Y la verdad, ¿no? Pues el maestro tiene que dar una... Fíjate, la labor complicada del docente, que a pesar de tener... Saber que, bueno, en el caso de La Reflexión, que el 95% de los alumnos no van a apreciar lo que él está haciendo, él tiene que preparar una clase que brille y que funcione para el 5% de los alumnos que van a valer la pena en el futuro como excelentes personas o excelentes profesionistas o excelentes en lo que vayan a desarrollarse, ¿no? Y sobre todo siempre tratar de ser parte de ese 5%, ¿no? Así es. O sea, hacer siempre la diferencia y pues dejar huella para bien. Sí, porque el 5% de los maestros solamente es el que hace eso. Bueno, según la reflexión, ¿no? Según la reflexión. Esto ha sido todo el programa del día de hoy. Ha sido un placer acompañarlos. Un gusto, un honor que ustedes hayan podido seguir esta transmisión a pesar de ahí los problemitas técnicos. Abigail, agradecerte de nuevo por el estar aquí en esta mañana. Y esperemos con la paciencia de que no arrancaba el programa, no arrancaba por los problemas técnicos. Esperemos que el día viernes ustedes tengan el gusto de... Bueno, nos permitan el gusto de acompañarles. Y vamos a dedicar todo el programa del día viernes a lo que es la cuestión del foro 10, el décimo foro de la LIE, que se llevó a cabo la semana pasada. Abigail, saludos, invitaciones, condolencias. No, no, condolencias no, sí está bien. Pero no, muchas gracias. Saludos a Alejandra que está cumpliendo años el día de hoy. Alejandra y Bernardo el día de hoy están cumpliendo años. Muchas felicidades. Compañeros de aquí del Cresón. Esperemos que pues la cosa se ponga ra. La cosa suena ra. Bueno, les vamos a dar un saludo, las felicitaciones y vamos a tener un momento para brindarles un abrazo y encarecidamente desearles lo mejor. Ustedes se quedan aquí en el... Bueno, no en la programación porque ya vamos a terminar el streaming, pero hay más contenido en el canal, aquí en YouTube y también en Facebook. Esperemos que tengan un excelente día. Ya viene el día 15 del mes. El día de mañana. Viene el puente también. Así que Dios los bendiga, enhorabuena y hasta el viernes. Salud para Kevin Brian, que por allá tienen un catarro inicial, incipiente, pero esperemos que no pase de ahí y que lleguen los play-offs. Si bien los... El equipo... Bueno, vamos a empezar con cosas tristes. Abigail, muchas gracias. Gracias José Luis. Hasta luego. Café Maestro